Se dieron a conocer los resultados de la Auditoría Estatal y Federal 2017. Los pasillos de Ciudad Universitaria recibieron a nuestros futuros Nicolaitas. Todos los detalles de la convocatoria de ingreso, aquí los tenemos. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo trabaja para consolidar el orden administrativo y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, como lo establecen los ejes rectores de la nueva administración Nicolaita, aseguró el tesorero general Rodrigo Gómez Monge. En rueda de prensa se precisaron las observaciones hechas por parte de la Auditoría Superior de la Federación y Estatal, derivadas del ejercicio presupuestal correspondiente al año 2017, y las acciones asumidas por la Casa de Hidalgo para resarcirlas, esto en apego a uno de los principios fundamentales que ha marcado la actual administración, de dirigirse en total transparencia, de una manera clara y ordenada, para que en ejercicios subsecuentes sean las menos observaciones posibles y en el mejor de los casos no existan. Por su parte, el Contralor Nicolaita Rodrigo Tavera Ochoa informó que se tiene un plazo de 30 días a partir de la notificación para realizar las aclaraciones correspondientes, presentar pruebas y disipar cualquier duda, por lo que aseguró que serán atendidas de forma institucional y responsable. El rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro se reunió con el Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. Aquí estableció diversos acuerdos para impulsar el desarrollo del Estado en coordinación con el Poder Ejecutivo Federal. Enhorabuena. Bueno, pues esta semana se abrió la convocatoria para ingresar a cualquiera de las siete preparatorias y los programas en licenciatura que oferta la Casa de Hidalgo. Les tenemos los detalles. En sesión extraordinaria de Consejo Universitario se aprobó por unanimidad el calendario escolar para el ciclo 2019-2020, así como la fecha de publicación de la convocatoria de ingreso. En la sala de consejo, en el campus central de Ciudad Universitaria, los consejeros del Máximo Órgano de Gobierno Nicolaita determinaron que el 11 de marzo de 2019, a las 18 horas, se emitiría la convocatoria de ingreso para los jóvenes interesados en cursar una carrera en institución nicolaita. En ella se establecieron aspectos básicos como el ingresar solo a través del portal www.umich.mx, efectuar pagos ya sea en línea o efectivo en bancos, y presentarse al examen en la fecha señalada. Para el área de la salud, se acordó que las fechas aprobadas son el 19 de mayo como periodo de registro, y del 20 al 30 de mayo se realizará el curso propedéutico, en tanto que del 10 al 22 de junio será para el resto de las áreas del conocimiento. En materia de exámenes de admisión, para salud será el 31 de mayo, excepto medicina, que sería el sábado 1 de junio, ciencias exactas el 2 de junio, humanidades 4 de junio, económico-administrativos el 5 de junio, y para biológico el 6 de junio. Para el caso del bachillerato y nivel técnico de enfermería, el examen de admisión será el 7 y 8 de junio. La publicación de resultados será el 10 de junio. Hay quienes aún no deciden qué estudiar, qué carrera, y por ello se realizó estos tres días la Expo Orienta 2019. Esto fue aquí en los pasillos de Ciudad Universitaria. Fue una lluvia y un júbilo de todos estos jovencitos. Durante tres días, jóvenes del cuarto semestre de bachillerato pidieron conocer de cerca los programas de licenciatura que se ofertan en la máxima casa de estudios e instituciones invitadas a la vigésima séptima Expo Orienta. Los pasillos de Ciudad Universitaria dieron cabida a los 64 stands, de los cuales 45 fueron nicolaitas, para mostrar la riqueza y variedad del programa de estudios que oferta desde bachillerato, licenciatura y posgrado. Además, se realizaron 33 conferencias y 12 talleres con temáticas de interés para los aspirantes. Durante la ceremonia de inauguración del secretario académico de la Universidad Michoacana, Orepani García, se dirigió a los jóvenes y les dijo que tuvieran confianza en la Casa de Hidalgo. En este caso, quiero avisar que el preregistro en este año de la Universidad Michoacana ha tenido un crecimiento exponencial, más allá del 20% que en años anteriores, lo cual refrenda la confianza social hacia la Universidad Michoacana. Nos sentimos muy contentos que sirva esto de anuncio, pero también que sirva para que los jóvenes, los padres de familia, puedan hacer estos trámites lo antes posible, ya que en algunas carreras lógicamente tendrán un poco limitado. Agregó que la exporienta será de gran ayuda para la toma de una decisión tan trascendental en la vida de todo estudiante. Una decisión acertada impactará de manera positiva en la vida personal de cada uno de los jóvenes y en el desarrollo económico del Estado. Por su parte, la titular de la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, Alma Rosa Ayala Virelas, dijo que la orientación vocacional juega un papel fundamental debido a la importancia que tiene el decidir una carrera, puesto que se convierte en una elección de vida. Recordó que la exporienta se realizará también en las unidades profesionales de Lázaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo, los días 19 y 20 de marzo, respectivamente. Bueno, a continuación les presentamos las opiniones de maestros, estudiantes y visitantes sobre la experiencia de esta exporienta. Hay gente que le interesan las artes, que les interesa la música, el teatro, la danza, las artes visuales, como hobby de alguna manera, pero lo interesante es que aquí se dan cuenta de que lo pueden estudiar tal cual como una licenciatura, que puede ser una profesión en realidad seria, que pueden desarrollarse en distintas formas, como en la creación, en la docencia, en la investigación, y que pueden desarrollarlo de una forma muy profesional. Nosotros como Departamento de Idiomas damos apoyo a toda la comunidad y toda la universidad, entonces nosotros sí tenemos bastantes alumnos y sí, bueno, nosotros estos eventos sí sirven mucho. El foro es fantástico porque les da orientación, incluso a los chicos, de qué se puede estudiar dentro de las licenciaturas. Pareciera que el arte es un espacio donde se pueden estudiar todas las cosas al mismo tiempo, sin embargo, el estudio de la música es muy especializado, al igual que las artes visuales o el teatro. Nos están ayudando a enfocalizarnos más en lo que queremos saber y queremos estudiar para ser mejores cuando crezcamos y poder centralizarnos con las carreras que queremos. Pues creo que son muy buenos, dan buena información y nos orientan demasiado. Creo que nos ha servido demasiado y no sé, creo que me ha orientado a escoger la carrera que quiero. ¿Has quitado alguna duda? Sí, porque como que no tenía idea a dónde quería entrar y ahorita como que me gustó mucho cómo nos han estado orientando y me gustaría entrar aquí en lo de la Facultad de Contaduría, aquí en la Michoacana. En sí, yo vine aquí para ver qué carrera puedo elegir acerca de mis, en base a mis habilidades y conocimientos y pues algunas carreras me han interesado lo que responde a esas preguntas y me han quitado dudas. Me han resolvido todas las preguntas que yo tengo, me han sido amables y atentos conmigo. Mi experiencia ha sido que pues he podido conocer las carreras que hay ahorita a fin para el mañana, el pasado o guiarme en alguna carrera que a mí me guste o alguna, ¿cómo se dice esto? O más o menos si tengo alguna duda de una, quitarme esa duda y ver qué enfoques, qué caminos tiene esa carrera. Hacemos esta pausa, es muy breve y regresamos. Tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Son los detalles de la Exporienta, pero les tenemos aún más de una estupenda noticia allá en Lázaro Cárdenas. Es el día 19 de marzo que se va a realizar allá en la unidad profesional Lázaro Cárdenas y el titular de la dependencia hace una invitación para que asistan los vecinos del puerto. Queremos hacerles una cordial invitación para que nos acompañen a Exporienta Lázaro Cárdenas el día 19 de marzo, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Esto será en las instalaciones de la Universidad Michoacana en la ciudad de Lázaro Cárdenas, la unidad profesional de la ciudad de Lázaro Cárdenas, que está ubicada entre Campos Teresitas y Canal Lateral 3. Justo saliendo de la autopista siglo XXI, al lado derecho hay un club, Club Pacífico, enseguida está ubicada la Universidad Michoacana. Ahí vamos a estar ofertando, presentando la oferta de varias carreras de la Universidad Michoacana. También va a haber conferencias, talleres y música. Va a ser todo un evento abierto para toda la ciudadanía. Queremos que elijas la mejor opción de estudio. La Universidad Michoacana, la máxima casa de estudios, ofrece la mejor calidad de educación. Todos están bienvenidos para asistir. 19 de marzo, Lázaro Cárdenas, ya lo escucharon. Y el 20 de marzo, la unidad de Ciudad Hidalgo hará lo propio en sus instalaciones. Para invitarlos a la extensión de la exposición universitaria que se llevará a cabo en la unidad profesional de Ciudad Hidalgo el día miércoles 20 de marzo, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Se va a estar presentando todos los programas educativos que tiene la Universidad Michoacana, tanto presenciales como el sistema a distancia. Habrá conferencias, demostraciones en laboratorios, en talleres. Están todos cordialmente invitados. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, el Congreso del Estado entregó a la doctora Rubí de María Gómez Campos, coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de aquí, de la Casa de Hidalgo, la condecoración La Mujer Michoacana. Actualmente trabaja en la creación de la maestría en teoría y filosofía feminista. Esto en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Una felicitación a Rubí de María. Por otra parte, quiero decirles que la Facultad de Economía tiene abierta la convocatoria para la maestría en desarrollo sustentable. Aquí los requisitos. Con una orientación hacia la investigación en el campo del desarrollo y la sustentabilidad, la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inició el proceso de selección para la maestría en desarrollo y sustentabilidad en su convocatoria 2019. El programa, de continuidad con el doctorado en desarrollo y sustentabilidad, busca formar profesionales de alto nivel académico capaces de generar conocimientos desde una perspectiva integral e interdisciplinaria, así como promover iniciativas tendientes a solucionar problemas relacionados con el desarrollo y la sustentabilidad en escalas y contextos espaciotemporales diversos. Está dirigido a profesionales en las áreas de las ciencias económicas, administrativas, sociales y humanidades, con tres líneas de generación y aplicación del conocimiento, alternativas del desarrollo y sustentabilidad, economía del desarrollo y sustentabilidad, territorio, desarrollo y sustentabilidad. Para más información y detalles de la convocatoria, consultar la página oficial del programa en la liga www.posgradofebac.mx o bien comunicarse al teléfono 322-3500 extensión 3088. En la sección de Nuestro Orgullo Nicolaita le presentamos a Azucena Karen Alvarado Pérez. Ella es egresada de la Facultad de Ingeniería Civil y nos cuenta cuál fue su paso por nuestra universidad. Vayamos con ella. Hola, mi nombre es Azucena Karen Alvarado Pérez y soy egresada de la Facultad de Ingeniería Civil. Durante el tiempo que yo estuve en la Facultad de Ingeniería Civil, yo gané tres premios Padres de la Patria. Pero a pesar de eso, creo que lo más importante fueron todas las experiencias que tuve cuando estuve en la facultad. Yo participé en dos Olympian EIC, en los cuales en el primero ganamos el mejor proyecto sustentable con mi equipo y al siguiente año participé en Cubos de Concreto donde con mi equipo también ganamos el mejor lugar desde Asistencia Objetivo. Otra de las cosas que me gustó mucho cuando estuve en la facultad fue que pude hacer veranos de investigación. Uno de esos veranos yo participé en Querétaro en donde amplié mis conocimientos, me di cuenta de que la Universidad Michoacana tiene muchos conocimientos, tenemos mucho potencial y a veces nosotros mismos somos los que decimos no, no puedo, soy menos que otra universidad. En cambio, cuando yo fui estuve en contacto con personas de todo el país, de Mexicali, de Colima, de Sinaloa y yo me di cuenta que sabía lo mismo o más que ellos. Eso fue alguna de las cosas que más me gustó y que aprendí en la Universidad Michoacana. También participé en vínculos comunitarios. En estos vínculos nosotros como parte de la Facultad de Ingeniería Civil vamos a otros estados en poblaciones que se consideran que están en nivel de marginación y hacemos proyectos. Entonces es una experiencia muy bonita que tú vas, convives con las personas y les ayudas con proyectos de los conocimientos que tú obtienes en la facultad. Desde hacer canchas de fútbol, hacer centros comunitarios, diseñas de agua potable, de alcantarillado. Entonces, lo que yo les quiero decir es que se quiten esa mala idea de que la universidad es una universidad de mala calidad. No sé por qué se desidea. Si ustedes conocen el nivel técnico, el nivel profesional, todo el apoyo que se da a estudiantes, a profesores, todos los hechos históricos que tiene la universidad, se van a dar cuenta que es una buena universidad. De las mejores que yo... Bueno, no conozco tal vez otra, no he estudiado en otra, solamente he ido en veranos de investigación, pero considero que es una de las mejores universidades de México. Así que quítense esa mala idea y dénse la oportunidad de conocer la calidad que tiene la universidad michoacana. Creo en mí, soy orgullosamente egresada Nicolaita. Vamos a una breve pausa y tiene mucho más que ofrecerle este programa de la universidad michoacana. Lo esperamos. Gracias por ver el video. En el estudio se encuentra ya listo Fernando Jaramillo. Él platica con Josefina Valenzuela Gandarilla, directora de control escolar. Esto a propósito de la convocatoria de ingreso 2019-2020 que abrió el pasado 11 de marzo y sobre las páginas apócrifas que han surgido recientemente. Vamos con ellos. Nos encontramos en esto que es la entrevista aquí en su programa de Nicolaitas. Gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra en el estudio de la doctora Josefina Valenzuela Gandarilla quien es la directora de control escolar de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a hablar acerca de la convocatoria de ingreso a la universidad michoacana. Gracias por acompañarnos, doctora. Por el contrario, muchas gracias a ustedes, a TV Nicolaita, por darnos la oportunidad de compartir esta información tan importante con nuestro auditorio. Muchas gracias. Al contrario, doctora, que nos comentara acerca de la convocatoria de ingreso que está ya lista para todos los aspirantes a las carreras y posgrados de nuestra máxima casa de estudios. Bien, la convocatoria de nuevo ingreso a nuestra máxima casa de estudios se aprobó el pasado 8 de marzo en una sesión extraordinaria por el Honorable Consejo Universitario y fue publicada el pasado 11 de marzo a partir de las 18 horas. Quiero comentarles que este año emitiremos dos convocatorias. La primera que inició precisamente el 11 de marzo y cierra el 19 de mayo. Esta convocatoria contiene toda la oferta educativa de nuestra institución, integrada por 43 programas educativos en diferentes modalidades. Y la segunda convocatoria que se va a emitir el día 11 de julio, esa convocatoria solo se emitirá con los programas que a la fecha de publicación de resultados de la primera continúen con CUPO. Doctora, algo que nos gustaría que nos comentara y que consideramos que es importante que la gente tome en cuenta es de qué manera se va a llevar a cabo este proceso de admisión a nuestra máxima casa de estudios. A través de qué medios pueden acceder para evitar algún tipo de contratiempo o algún tipo de engaño. Esa pregunta es muy, muy importante porque la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo solo tiene una página oficial y es la dirección electrónica www.umich.mx De tal manera que la población, los padres de familia, los jóvenes que realicen su trámite debe ser exclusivamente a través de ese portal oficial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No tiene portales alternos, no hay otras páginas, la Universidad Michoacana no le requiere pago en ninguna institución o empresa que no sean los bancos, los diversos bancos que aparecen ya en las órdenes de pago de los jóvenes o bien en las cajas de la tesorería. En ningún momento los padres de familia o los jóvenes deben hacer pagos en las áreas a las que acuden a solicitar información. Los pagos son exclusivamente, insisto, en instituciones bancarias o bien en las cajas de la tesorería de la Universidad Michoacana. Si alguien le solicita que haga pagos en otras instituciones como la que sea, no sé si puedo decir nombres, Oxxo, Coppel u otros centros comerciales, no está autorizado realizar ningún pago en esas tiendas departamentales. Pues sí, son puntos muy interesantes y muy importantes para que la gente los tome en cuenta. Consejo aquí de la doctora. Y algo que nos gustaría también comentar es acerca de la manera en que se va a llevar a cabo la convocatoria específicamente con la Facultad de Medicina que por cosas que ya sabemos es un poco un apartado del proceso de admisión a nuestra máxima casa de estudios. Sí, la convocatoria de ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene considerado el proceso de todas las dependencias. El examen para la DED de Ciencias de la Salud está programado el día 31 de mayo para toda la DED de Ciencias de la Salud excepto Medicina. La Facultad de Medicina y Nutrición aplica examen el día 1 de junio. Sí vale la pena mencionar que el examen que aplican ellos es de Ceneval. Ya sabemos que es un organismo que ha venido aplicando dicho examen y desde las fichas ya los jóvenes traen un número de folio. Sí, quiero también insistir en que las fichas y el trámite que se realiza es únicamente a través del portal. No se aceptan gestores, los trámites son personales. Si las personas que desean ingresar a la Universidad Michoacana tienen alguna duda pueden acudir con nosotros a la Dirección de Control Escolar. Siempre va a haber personal que les pueda orientar y también pueden enviarnos un correo electrónico. En la propia convocatoria está publicado un correo electrónico y nuestra página de Facebook que es Ingreso Escolar en Facebook. Finalmente, doctora, que nos comentara qué otros puntos son importantes que la gente debe tomar en cuenta los aspirantes a la Universidad Michoacana para evitar cualquier tipo de contratiempo. Bien, cada una de las dependencias tiene programados cursos de inducción o cursos propedéuticos. Es fundamental que los jóvenes sepan que estos cursos son obligatorios porque es una información relevante que ellos reciben respecto al sistema de trabajo de cada una de las dependencias. También les invitamos para que los jóvenes ingresen a nuestros bachilleratos. El bachillerato Nicolaita les da la oportunidad de accesar de manera más sencilla a nuestros programas porque ya llevan un sistema de trabajo más relacionado con la manera de cómo trabajamos ya en el nivel licenciatura. ¿En el sentido del bachillerato para cuándo está la convocatoria? ¿Es la misma convocatoria? Son convocatorias que están separadas pero la fecha de emisión de cierre y ambas van a ser dos convocatorias. Es la la misma oportunidad que tienen de periodo de registro. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información. Ya saben, está abierta la convocatoria para ingresar a nuestra máxima casa de estudios. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Por el contrario, gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida siempre. Continuamos con más Aquí los Nicolaitas. Antes de despedirnos le comentamos que en la ciudad de Pátzcuaro se conmemoró el 454 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga. Aquí asistió el gobernador del estado Silvano Orioles Conejo, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro y el cardenal Alberto Suárez Inda. Él fue el orador oficial en este acto que se realizó en la plaza central que lleva el nombre del fundador de nuestra máxima casa de estudios del gran humanista Vasco de Quiroga. Yo me despido Soy Ariri Sánchez a nombre de todo este gran equipo. Lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!